PASA COMO ESTAMOS, BIENVENIDOS A UNA SEMANA MÁS A PRUEBA TU CLAN Hoy, como no, como no, voy a hacer una guerra con vosotros Y esta vez estoy en el clan AVISTU COG Y si quieres que vaya a tu clan, muy sencillo, como siempre, deja un comentario con el código de tu clan y el nombre Y puede que en este vídeo incluso te toque y vaya para tu clan la semana que viene Y hagamos una guerra tan espectacular como esta que estamos haciendo ahora mismo Fijaros, 1-5, vamos 1-14, ¿vale? Ellos, no solo hemos hecho un ataque, ellos 5, ¿vale? Es lo que me refería Yo voy a atacar ahora mismo, es brutal porque me han donado un gol en al 6 Así que voy a atacar, voy a ver el ayuntamiento 10, ¿qué nivel es? Quiero saber qué nivel es Bueno, sé que es el nivel 10, pero el tema estaba en qué potencia tenía Y tiene mucha potencia para mi ayuntamiento 9 Yo, ningún ayuntamiento 9, ¿vale? Aunque esté al máximo, puede contra este ayuntamiento 10, ¿vale? Bueno, aunque rey al 16, está un pelín bajo el rey, ¿eh? No está muy alto el rey y la reina, ¿vale? Las ballestas tampoco están al máximo Y sí, sí tiene 3 ballestas, ¿vale? De todas maneras, con mi ayuntamiento no puedo, ¿vale? Mi ayuntamiento 1-8 y medio, como ya sabéis El que yo hago guerras con... Bueno, con atacando tu clan, ¿vale? Bueno, atacando tu clan no es los viernes Aniquilo en tu clan, aniquilo en tu clan, ¿vale? Bueno, esta sí es más factible Tenemos el rey arriba, que lo mataré después Pero lo que sí me interesa es machacar a la reina del castillo de clan Está al lado de la reina, así que fabuloso Vamos a darle caña a este Tengo el golem al 6, como he comentado O sea, es un bicho Va a aguantar eso, muchísima potencia Así que voy a lanzar un golem aquí Otro golem... ¡Ey! Que no salía Y otro golem aquí Vale, soltamos esto ya Vale, ahí sale ya Tío, que no salían los magos, ¿en serio? No salían los magos Voy... No sé si meter dos venenos No, no voy a meter dos venenos Lo que sí voy a hacer es meter el rey aquí Voy a soltar ya los rompemuros por esta zona Rápido, rabia, 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 rabia Bien, lo pilló Vamos a por la siguiente Venga, voy a lanzar por aquí otros maguetes Otro mago más aquí Eso tiene que abrir zona Vamos a tope, vamos a tope ese rey Ten cuidado, ten cuidado Creo que se va a dar la vuelta Dile que te pones con la muralla Dile que te pones con la muralla Vamos, esa reina Fabuloso, fabuloso El rey se sale Bueno, viendo lo que tengo por aquí Empezamos con los montapuercos, ¿vale? Porque tengo ahí un golem aguantando daño Así que venga, tope Vamos, vamos ¡Ay! Conjunto de explosivos Vale, pues ya tenemos que utilizar La primera curación, ¿vale? Porque es que si no me van a hacer pedazos ¿Vale? El otro rey está todavía bastante lejos Edificio en las esquinas Lo estamos eliminando ¿Vale? Tenemos ya... Ufff Tenemos muchísimos hechizos ¿Vale? Voy a lanzar otro hechizo de curación Por esta zona, ¿vale? Que tenemos los montapuercos Con el tema de los... De los... Espera, mi reina Mi reina, ¿dónde estaba sufriendo? Vale El tema de los esqueletos Estaba sufriendo muchísimo daño A los montapuercos Pero bueno Vamos a ver Vamos a... Ah, por supuesto Por supuesto Un saludo a todos los miembros del clan Que ahora me pondré Y les saludaré Cuando vaya viendo su ataque ¿Vale? Bueno, esto es un 100% Sin la última curación Sin el último hechizo A un ayuntamiento 9 Eh... Superior al mío ¿Vale? Yo no tengo... Como ya sabéis Yo no tengo... No tengo ballesta No tengo ballesta Y tengo pocas... Pocas cositas ¿Vale? Es un ayuntamiento 8,5 Ya sabéis Uy, le tenían que haber dado La habilidad de la reina Me he tirado hablando Mirando la pantalla Y al final no he podido Bueno No pasa nada Como estaba comentando Soy un ayuntamiento 9 Bastante... Bastante bajito ¿Vale? Un 8,5 Como estaba diciendo Y vamos a ver Como empieza la guerra Porque actualmente Solo llevamos un ataque Y ha sido una pena Un 90% Un saludo para el app Vamos a ver lo que ha pasado Eh... Tenemos ahí rayacos buenos ¿Vale? Te recomiendo Te recomiendo Eh... Ah, no lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Rayos y terremotos En un sitio Y después por el otro Los... Los dragones Vale Guay, 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 guay Muy buena Muy buena esa Porque ha podido reventar todo Y vamos a ver lo que pasa Oh, se queda un antiaéreo en pie Eso es lo que pasa Clan es un antiaéreo en pie Se carga a todos los dragones Y ha hecho un 90% Y solo una estrella Que pena Mira, sale ya el castillo del clan Un globete que han tenido que matar Y bueno Ah... No le ha ido muy bien Al principio Ha machacado un antiaéreo Muy, muy rápido Pero después Se ha quedado sin potencia Se ha quedado sin potencia Clanero Habría que haber atacado Un pelín más para abajo Ha hecho muy bien Los hechizos son muy, muy buenos Pero... Ah... Que pena Y tenía globos al 5 Perdón 5 globos al 7 Sí que tenía caña Sí que tenía caña Bueno Claneros Adictu Cox Vamos a ganar esta guerra Contra estos asiáticos De Siria Me parece que son, ¿no? No, Dirac Pues vamos a darle caña ¡Guau! Claneros Empate Solo queda una estrella Solo le queda una estrella A ellos Con un 88% Y solo le queda Una estrella A nuestro clan Con un 75% ¡Fa! Vamos a ver la repetición Rápidamente, ¿vale? No sé lo que habrá pasado Para un 75% Pero... Vamos a verlo ¿Vale? Imposible Estoy pensando yo en atacarle Pero es que es imposible Es súper fuerte Se está re infierno, tío Vale, golem Vamos a ver Golem Rompemuros Guay Tenemos ahí las sanadoras Que ahora entrarán, supongo ¿Vale? Perdón, sanadoras Las valquirias ¡Oh! Todo por la izquierda ¡Uf! O sea, perdón Por la derecha Y vamos a ver el centro Lanzo una congelación ¿Vale? El rey 23 ¡Uf! Los reyes están prácticamente Al 25 los dos El rey 25 La reina al 23 Y el rey entra al centro ¡Madre mía! ¡Qué suerte! Ni me lo creo Claro, todas las valquirias En el vídeo por aquí Se lo han cargado todos El rey entra La reina entra también Impresionante ¡Qué suerte! A pique de hacer solo una estrella ¡Uf! Bueno, pues, claneros Tengo una buena noticia Es que le han hecho dos estrellas Pero no el porcentaje suficiente Como para ganar la guerra ¡Qué pena! ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? ¿Cuánto vamos exactamente? Vamos 97,50 Frente a 98,80 A ver, y yo soy el segundo ¡Ah, no! Soy el tercero del clan ¿Este quién es? ¿Tienen los reyes? Ah, igual que yo Más o menos ¡Mmm! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Vale! Quedan cuatro minutos Me la voy a jugar ¿Vale? Me la voy a jugar No sé lo que va a pasar Pero hay que intentarlo, claneros Vale, la reina está arriba El rey está abajo El rey se acercará Vale, pues entonces Vamos a atacar por arriba Voy ya Esto va a ser una locura máxima Esto va a ser una locura máxima Sin congelación ni nada Esto es imposible, tío Esto es imposible Vamos a ver Vale, y ahora ¡Tatatata! Vale, no tenemos Vale, cae Vale, le ha visto la bola del mortero ¿Vale? ¡Vamos! Esos rompemuros Dime que entran Ahí están, ahí están, ahí están Han estado a punto de explotar los rompemuros Ahora se van a ir las tropas Hacia la izquierda, hacia la derecha Qué pena, tío Qué pena Hemos estado a puntísimo Rey, rápido Vamos a empezar por aquí Con los montapuercos Vamos Poros, 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 poros Voy a lanzar aquí los dos venenos Vamos, vamos, vamos Mi reina Venga, pues ya está Me ha lanzado ya por aquí la curación Vamos ¡Bum! 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 Si es que quita más vida, claro Si es que es un nivel 10 No va a quitar vida Fa Cabe los 35% ¡Menudo fail, equipo! A ver Como he comentado Al principio del vídeo Es imposible Que un ayuntamiento 9 Con mi nivel Gane a este ayuntamiento 10 Si es que ni siquiera me ha dado tiempo A lanzar las curaciones Ahora me enfad De las lanzo aquí a los golems Qué pena, tío Qué pena Impresionante Hemos hecho Los 29 estrellas El enemigo ha hecho 29 estrellas Y hemos perdido por porcentaje ¿Pero por cuánto? Por un 20% Tengo Tengo Clanero Un mal sabor de boca Qué pena, tío Qué pena Me voy a rendir Esto ya no tiene No tiene vuelta atrás No sé si vamos a hacer Mínimo una estrella No, que va Que va, que va, que va No me da tiempo 45% Podría haber lanzado Las arqueras de otra manera Pero ya está 46 y ahí llega Nada 46% Sin ninguna estrella A punto de hacer una estrella Y bueno Voy a empezar a ver Ataques así Rápido Los 3 4 primeros ¿Vale? Hasta que perdamos la guerra Mira un ayuntamiento 9 Hecho con Un Peca ¿Esto qué es? Un montapuercos Y pecas Qué raro, ¿no? Los pecas ahí con los reyes Tanqueando Y después golen Perdón Montapuercos por el otro lado Es raro, ¿eh? Es raro 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 Pero bueno Los pecas han aguantado Y muchísimo daño Ya sabéis que los pecas Son como los golen Lo único que al explotar No hacen daño Pero hacen un montón de daño En cada espadazo ¿Vale? Ha utilizado ahí cuatro terremotos Al principio Que la verdad es que Está muy bien Para esta base Ya que tiene un montonazo De murallas Y además Quitas vida A los edificios Que estén cerca De la muralla Así que bueno Visto por ese lado Pues un saludito Un saludito Porque lo ha hecho Bastante bien Holthor Vamos al siguiente Diego ha atacado Al ¿A quién? Al cuarto ¿Vale? Bueno Si le ha hecho Dos estrellas Al primero A este le hace Tres estrellas Bueno Como ya sabéis Todos los ataques Que vamos a ver Son 100% ¿Vale? Porque es que todos Han hecho 100% Si no No iríamos 29 Frente a 29 Que es una guerra Casi perfecta Es una guerra Casi perfecta Versus Casi perfecta Impresionante Mira con Valkyria Golem Y no le ha dado Al final La habilidad De la reina Se ha quedado ahí Que estoy aquí Pero voy sobrada No necesito La habilidad De la reina Y bueno Clanero Un minuto 19 Qué pena De verdad Tío Qué pena Hemos perdido Clanero Una guerra Súper intensa Súper emocionante La hemos visto Desde el principio Lab 22 051 Con Lanzarroca En el castigue Clan Míralo Que sale el rey Todo No han abierto bien la zona Y el rey estaba en este compartimento Y ha salido de él Y ya va por fuera Bueno Pero estaba fácil Con Lanzarroca En un ayuntamiento 8 Es como atacar con Globo Al 7 En un ayuntamiento 3 Por ejemplo O por ahí Vale Venga 44 segundos Yo creo que ya vemos este Y terminamos Vamos A este 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 ha sido un 100% Ah no Atacado por el otro lado Fijaros Clanero Este lo hemos visto antes Vale Esta base Que le han atacado por arriba Por donde ha lanzado el rey Entonces Ahora si que lo han hecho bien Que han entrado por abajo Después de destruir el antiaéreo de arriba Y hasta luego Lucas Papá Rápido Y fácil Muy muy rápido Y fácil Bueno pues 100% 100% Y antes de ver nuestra derrota Que quedan 11 segundos Vamos a ver ya El último ataque De Clasher El séptimo Perdón El noveno atacando al séptimo Vamos Mirad los dragones Fijaros Los dos rayos Con el hechizo de terremoto Hasta luego Además el hechizo de terremoto Está súper guapo Porque daña también A las A las tropillas Que hay por ahí Y bueno Ya lo estamos viendo Ahí dragones a full Muy muy cerca De los De los antiaéreos Y ya mete una rabia Que eso es Imposible de parar Con esos globos Que si no me acuerdo mal Creo que son globos Ah no Son globos al 6 Clarero No tienen los pinchos Por los lados Son globos al 6 Porque los pinchos Por los lados Tienen los Tienen el nivel 7 Vale Entonces Pues eso Y clanero Sintiéndolo mucho En cuanto termine Esta repetición Vamos a ver En la pantalla Una palabra Que pone Derrota Una Dos Y tres Aquí la tenemos Derrota 29 29 Destrucción total De nuestro clan 97,50 Destrucción total Del clan En el migo 98,80 No Casi ganamos Tío Casi Que pena Que pena Que guerra más intensa Que emocionante Ha estado Ha estado Bastante bien Y antes de despedirnos Por supuesto Vamos a ver Ya hemos visto El ataque heroico Vale Ya hemos visto El ataque heroico Así que bueno Espero que haya divertido Y nosotros vamos ya Con el sorteo Para ver el clan Con el que voy a hacer Una guerra Para la semana que viene Y después de esta Grandísima guerra Que pena Que hayamos perdido Pero bueno Hemos hecho Un casi perfect Hemos copiado ya El enlace Nos vamos a nuestro Youtube En random Como siempre Ya sabéis Va a haber Tres ganadores Un Uno Que voy a ir seguro Y después Dos suplentes Vale Por lo que pueda pasar Ya sabéis que Puede que estén privados O yo que sé Que no me acepten Que no encuentre el clan Un montón de cosas Vale Ya empieza a cargar Los comentarios Recordad que para apuntarse A esta fantástica serie Y que yo personalmente Vaya a tu clan Simplemente tenéis que dejar Un solo comentario Si dejeáis Estaréis descalificados Y poner Que nombre Es vuestro clan Y el código Vale Aquí tenemos Jorge de los Santos Que fue el primero Y aquí O dos comentarios Que pena Pasamos al siguiente Recordar solo un comentario Vale Saludame en el siguiente vídeo Pues Aronchito Saludos Y ahí tenemos El rey de army Primero Seguimos Únete Aquí tenemos el segundo Te esperamos Niquilo Soy un grande Se llama el clan King of War Perfecto Y vamos a ver Quien es el segundo Perdón El tercero Aquí lo tenemos Crizan El clan Crizan Pues felicidades Daniel Ramírez Yo por ahora me despido Y por aquí os dejo Mi página web Brutal Nos vemos en la siguiente Y a por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Sí Música 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 Música